¡Sale, salimos con el corazón! ¡Sale, salimos con el campeón! ¡No nos pasamos de fe! ¡Sale, salimos con el corazón! ¡La pega, la toca gordita tejera otra vez ahora para pasar desde latín esta tejera! ¡Manda al centro esta me gusta! ¡Puedo ser! ¡Gol! 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 ¡¿De quién?! ¡De Témporre! ¡Lo hizo! ¡Luis! ¡El animal! ¡López! Vamos a decir quién después ¡Está militado Montenegro! ¡Está el segundo de Témporre! ¡Está, está, 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 está! ¡Gol! 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 ¡¿De quién?! ¡De Témporre! ¡Témporre! ¡Lo hizo! ¡El tanque! ¡Andrés Montenegro! ¡Mirando la transmisión de San Antonio de Padua! ¡Hoy! ¡Vamos al club al más fuerte de Témporre y demostramos! ¡Qué viene la pelota! ¡Mirá la pelota que gana! ¡Tiró gol! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Tampa Bay! ¡Lo hizo! ¡Luis! ¡El animal! ¡El animal que lo parió! ¡López! ¡Temperley 4! ¡Flandre a 0! Buen día, hija, te amo y saludos para ustedes. El bombero de la Basol. Abrazo para el bombero. ¡Vamos Luis! Se viene por este lado Tejera. Lula está pidiendo Montenegro. La pelota a ver quién se la va a dar. ¡Le va a pegar al arco! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Tampa Bay! ¡Lo hizo! ¡Luis! ¡El animal! ¡López! Va a patear Emanuel Jiménez. Será el primero también para él. A ver qué pasa. Patea Jiménez. ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Tampa Bay! ¡Lo hizo! ¡Emanuel Jiménez! Totalmente. Y a todos los hice hincha de Tampa Bay. A ver. Pasa de Mande por arriba. Le pega a Jiménez al arco y después de ser el primero. ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Tampa Bay! ¡De Tampa Bay lo hizo! ¡Emanuel Jiménez! ¡Gol! 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 ¡De quién? ¡De Tampa Bay! ¡Lo hizo! ¡Luis! ¡El animal! ¡López! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Tampa Bay! ¡Lo hizo! ¡El pibe! ¡De Bariloche! ¡Que va con la lanza! ¡Pierde la pelota! ¡Pierde la pelota! ¡Pierde la pelota! ¡Ahora sale con todo Jiménez! ¡Está habilitado Luisito López y la pelota que queda dentro del campo de juego! ¡Se vienen todos al ataque! ¡Espera en el centro! ¡Está Campodónico la pelota que va para él! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡De quién? ¡De Temperley lo hizo! ¡Mariano! ¡El hincha de Temperley! ¡Campodónico! ¡Oh! ¡Va muy bien ahí! Jiménez está habilitadísimo. ¡Se viene Luis para el gol! ¡Vamos, animal! ¡Hacerla bien! ¡Está! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¿De quién? ¡De Tampa Ray! ¡Lo hizo Luis el Animal López! De maldés se acerca y se va por el medio Esta me gusta, le toca de taco Matías Miramonte Jiménez va para adentro, de maldés que la deja pasar ¡Está el Animal! ¡Le pegó Mariano Capodónico! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De la Tampa Ray! Para atrás, para que la reviente el capitán El hincha de Tampa Ray, Mariano Capodónico Le va a pegar de zurda el nene Matías El que viene de Italia, de Portugal, de tantos lugares El que nació acá, le pega Matías Miramonte, ataja Miglardi ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Tampa Ray! ¡Gol! Emiliano, Manuel Jiménez adentro, gol, 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 ¿de quién? ¡Bien! ¡Lo está! ¡Bien! ¡Lo hizo! ¡Emanuel Jiménez! Gana la pelota Luis López, mirá que rápido para Mariano Campodónico, Mariano, manda el centro, gol, el centro, gol, gritalo, preparate la pelota para Panzer, ¡está! ¡Está, está, gol! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Temperley! ¡Lo hizo Luis, el animal López! Le va a pegar Mariano Campodónico, está Matías, Mariano Campodónico tiró, y vuelta, gol, 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 ¿de quién? ¡Bien! ¡De Temperley! ¡Lo hizo! ¡Nahuel Panzerdi! Pero está muy bien, anticipando ahí Panzerdi, tocala y viene el primero, ¿eh? Está muy mal ahora, está Matías Miramote, está, 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 para adentro, ¡te go, gol! ¡Gol! ¿De quién? ¡De Temperley! ¡Lo hizo! ¡Nahuel Panzerdi! Tenemos 35, los minutos que pasan más lento, manda en el centro, está habilitado Fariña, si la toca está, ¿eh? ¡Le pegó el arco! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Temperley! ¡Lo hizo Norberto Fariña! A ver si te puede nombrarte y se viene el gol de aquí de la Paternal, si viene el gol, será, va a venir el centro, ¡está, gol! ¡Gol! ¿De quién? ¡De Temperley! ¡Lo hizo! ¡Sí! El número 9, que estaban esperando, el goleador. Y se viene Temperley con Lucas Teixeira. A ver, Panzerdi, ¿no va a llegar? ¡Sí! ¡Le toca Panzerdi! Está Lucas para el segundo, puede ser, está Panzerdi, 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 la pica, la pica, la pica, la pica, gol. ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Temperley, te dije! Lo hizo Nahuel Panzerdi. A ver, la pelota de Ramiro Fassi para Montenegro, que dejaba pasarla, tiene Panzerdi, puede estar en el empate, a ver si da la media vuelta, aquí está muy ocupada la cancha. ¡Puede ser gol! Luis López, está, 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 ¡gol! 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 ¿De quién? ¡De Temperley! Sí, 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 lo hizo Luis, el animal López. La tiene Fariña, Fariña tocó, se da Panzerdi, la va a tocar, no, la hizo para él, que le puede pegar al arco, mirá como la velita de Maldés, la pelota para adentro. Está velita de Montenegro, le pegó, ¡gol! 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 ¿De quién? ¡De Temperley! ¡De Temperley, lo hizo el Lobo, Montenegro! La tiene ahora, ya Anuncio, ya Anuncio que va a mandar el centro, la está esperando Montenegro, la pide, levanta la mano, la tiene Luis López, le pegó, ahí está el gol, está, 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 está el gol! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Temperley, lo hizo el animal Luis López!